aprecia pero también va a haber gente que ve y va a hacer lo correcto y hasta denuncia les pueden poner por acoso pero yo siento que acosando a la cara pues en ningún momento no 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 a ese nivel entonces ahí sí que pues él sabe si la está acosando no pero de mi persona yo vengo y le digo a la cara que yo no la estoy acosando ahorita que dé el testimonio si yo estoy acosando no la molesta así si fuera estás obligando a alguien que lo haga y que lo haga y la persona dice no 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 y él lo obliga eso ya es un acoso pero acá no molesta de diversión hasta un boris todo todo comenzamos a molestar ahí pero no no es acoso no es acoso como le digo yo y a veces dice hat no es acoso dígale a isaías que se comporte y que no juzgue el vistuario de carla y que mejor ve y que mejor vea cómo es y cómo se comporta chel y dice mira hasta aquí me mencionaron a chel y cosas que no vemos nosotros como está acá entonces vengo yo y lo voy a leer a como me lo mandaron y cómo se comporta chel y qué horror dice que ande haciéndose pruebas de embarazo ahí sí diría yo es una cualquiera porque anda con uno y conquistando a otro y después yo no sé cómo están van este si trabajamos para el mismo en el mismo canal pero no sabemos definitivamente nada del otro y nos hemos querido comunicar hacia la otra no se puede no 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 ustedes son muy buenos son muy pero cuando pelean o están en este caso que se quieren pasar de abusivos está mal y si somos conscientes de que a veces nos peleamos a veces dicen que no nos llevamos bien y todas las cosas porque me han dicho verdad que no me llevo bien con carla pero quiera o no a veces nos molestamos o nos alteramos y cometemos que no se enoja es que miren pues a veces se pelean va y yo les a veces les digo muchachas que feo se mira peleando entre grupos va a veces la cara le ha dicho usted me odia le dicen incluso también estos dos también se han peleado o sea que se quieren pasar de abusivos está mal dice hable con isaías póngale un alto y que modere su forma de hablar dice es muy grosero al expresarse y recuerden que se deben al público por nosotros los espectadores ustedes crecen espero que lo haga en un vídeo para ver la reacción dice gracias pase y que tenga una feliz tarde bendiciones muchísimas gracias entonces ahí si que pues me pido el favor de que lo hicieran en un vídeo pues así lo hice ajá ahí si que muchísimas gracias cuidado esta ella por si estas acosando a la Carla entonces bueno yo no creo que no cuidado a la mamá un momento bueno pues gracias por el tiempo chicos va y aquí me pongo al frente va y y no ellos no me acosan para nada de eso es que siempre somos un equipo siempre unidos nunca seremos vencidos dijo dijo el dicho ajá y no simplemente solo molestamos pero entre paladas nos molestamos y así pero no nos pasamos y a veces incluso cuando yo digo así que como muevo la cama es porque ese ve ya viene y me hace así ve o me agarra aquí ve y yo 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 soy una que de aquí me agarra y 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 me despale un leñazo en la cabeza Es cierto. Sinceramente no, en la parte de eso, a veces es vulgar y todas otras, pero sí, ese sí respeta. Ajá, ese sí respeta. Yo soy vulgar, pero hasta al lado. Hasta al lado. No, no que yo venga y... Ah, no, que ya uno... Eso sí, papá, y todo eso sí no hace... Hablando lo que haces, que... Muchísimas gracias y bendiciones por sus lindos comentarios que nos hizo. Nos comentario, es un mensaje que ella mandó. Sí, es cierto. Que le diga a su familia, a su hogar, a todas. Y gracias ahí por corredirnos. Todos podemos bromear, pero ya de que vengamos y... ¡Pum! Ya se siente, ya se ve feo. Ya tienen que ser unos tan atalantados y otros... ¿Cómo te dicen? Sin sentido. Sin sentido. Y que no piensen las cosas. Ajá. Es cierto. En Roma también vamos a estar todos... Como dice el chapín, bien burro. Ajá. Dimerito. Ajá. Es cierto. Ajá. 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 Es una persona mía. Ajá. Bien mula. Bien burro y bien indio. Ajá. No, en serio. No, en serio. Por tomar el tiempo de... De... Corregirlo. De corregirlo. Es cierto. No, pues... Este... A mí me gusta... Digamos que... Bromear ya entre... En cámara, pero eso no se debe de ser ya porque ya... Ya... Y él también tiene un compromiso que realizar porque él está enamorado de una chica y se... Sí. Y se... Ya va respetando el resto de su día y se... Bueno, así nos ha dicho, va mucho. Ajá. Es cierto. Y se está cumpliendo sus palabras, lo que es. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Y, pues, voy a tratar de la manera ya... Ya no... Ya no hablarte vulgarmente ni... Ni otra cosa. Sí, porque a veces sí... Se pasaron porque... Se deciden unas palabras y... Se van a tocar. Ajá. Ajá. Y ahí... Disculpen ahí siempre por las peleas que han habido, dijo, pero... Son momentáneas, dijo, y pues gracias ahí por el comentario siempre, verdad, y pues... La verdad es que a pesar de que nos enojamos, nos peleamos, nosotros a veces... Es... Es un ratito nada más y luego pues ya seguimos normal, dijo, y pues... Eh... A pesar de todo eso, pues... Somos, como dicen ustedes, bien unidos, ante todo, dijo, y... No nos dejamos... Caer, se podría decir, verdad, sino que... Se cae Quincón lo levanta la carla. Se cae... Aunque nos digan... Se cae... Yo lo receto, voy y me lo levanto. Y si se cae la cara, voy y receta la cara. Aunque dicen que ya se aburrieron de mi cara, va, porque ya nos aburrimos. Ajá. Mira, pues a veces, tal vez yo tanteo que... A veces dicen uno que uno que hace la pista gorda que... Se desmayó, se cayó... Venimos... E incluso yo vine... Así, la agarré, la chequé... De acá, eh... Entonces yo pienso que tal vez pensaron mal, digo yo... Tal vez... Tal vez porque el enfoque está acá... Y uno viene... ¿Qué piensas aquí? Que uno va... Lo metiendo más buena por ahí... Pero yo pienso también que como todo modo, lo tiene que levantar... Lo tiene que así... O cuando está aquí... Cuando viene la barra de acá, ¿no? Para levantarlo, va... Ajá... No tiene nada malo... Digamos, vamos... Digamos que uno... Mete la mano acá... Pero han visto que yo hago la mano acá... No... No dejamos de... Ajá... Cierto... Sus... Sus opiniones, va... Y en este caso, de que pues... Se dieron cuenta del error que teníamos nosotros... Y gracias ahí por llamarnos la atención... Y ahí sí que pues ya... Isaías también va a quedar en reformalidad... Porque dicen que yo no le digo nada... Ahí sí que va a quedar en reformalidad... Ajá... Ya no... La nena... La nena iba a la Carla... La nena Carla... Ajá... Porque... Ay... Nena no... Niña... Niña Carla... La niña Carla... Sí, es cierto... Ajá... Ahí en mi... Mi Facebook... Niña... Niña... Carlita... Ahí la buscan como niña... Niña Carlita... Cuando... Cuando compres tu... Tu iPhone... Me imagino que ahorita en adelante vas a comprar un iPhone... Mamá... Primeramente yo sé... Hay posibilidades... Si se hagan tres... Uno más grande... Ajá... Uno más grande... Sí... Así es... Muchísimas gracias... Ahí por sus... Lindas palabras... Que Diosito me las bendiga siempre... Y que miren los contenidos... Aunque a veces... No... Pues gracias... Fíjate de que ahorita están... He visto yo las vistas... Están... No están tan chuecas... Pero... Ahí va... Ahí vamos poco a poco... Ajá... Poco a poco... Unidos... Nunca serán vencidos... Como soldados... Firme... Firme mamá... No... 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 En este caso... Digo entre mí... La estoy cagando... Cuando yo miré el mensaje... Digo entre mí... La estoy cagando... Digo porque... Sinceramente... Sinceramente... Todas veces cometemos errores... Porque este... bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo gracias por vernos y por su lindo mensaje y adiós